Hola, buenas tardes. Aquí estoy, soy Roberto Crobo y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable y más equilibrada este periodo de aislamiento por coronavirus. Hoy te quiero hablar de conductas escapistas. Sí, porque el aislamiento, lo dice la misma palabra, nos retiene y la tendencia del ser humano, que es un animal y es emocional, ¿cuál es? Pues justamente la de tratar de hacer todo lo contrario de lo que en un principio se le pide hacer, ¿no? Esto es lo que se suelen llamar conductas escapistas, conductas evasivas de lo que requiere hacer un determinado momento de la vida o histórico como es este, ¿no? Y me he traído hoy este dinosaurio porque precisamente para hablar de conductas escapistas quiero contarte tres acontecimientos que han sucedido, curiosamente, dos de ellos han sucedido en mi ciudad y bueno, uno parece más triste o más peligroso que otro pero los tres no dejan de ser conductas escapistas, es decir, conductas realizadas por personas en determinados momentos debido al estrés que supone este periodo de aislamiento. La persona reacciona al estrés de distintas maneras. Una de las reacciones posibles es precisamente la evasión, es decir, tratar de ir a todo lo contrario, tratar de lo que se suele llamar incluso la estrategia del avestruz, ¿no? Esconder la cabeza para no ver la situación porque el impactar contra la situación supone una carga emocional y de estrés tan grande que la persona se siente incómoda ante eso y trata de salir como puede. Normalmente, bueno, hay dos conductas evasivas. Una es el humor y otra es la queja, ¿no? No dejan de ser dos estrategias que pone en práctica nuestra mente para tratar de desviar la atención el foco del momento, ¿no? Realmente del problema concreto que es lo que realmente tenemos que afrontar, ¿no? Bien, yo estoy leyendo aquí, tengo el móvil aquí y te quiero contar un poquito tres, tres situaciones que se han dado, ¿vale? Las tres son, podemos clasificarlas como conductas escapistas. La primera, bueno, para hacer la gracia, un hombre ha sido interceptado por la policía en Murcia, disfrazado, ¿precisamente de qué? De dinosaurio, aquí. Quería hacer la gracia, ¿no? Ya que no tenía perro, ¿no? Pasear como disfrazado de dinosaurio. Bueno, desde luego no es la conducta más responsable cuando nos piden estar en casa. Y esto puede suponer un grave peligro para las personas, puesto que, además, un mal ejemplo, puesto que si esta persona lo hace y, además, no hay consecuencia a nivel judicial de eso, bueno, de alguna manera todos entonces nos vamos a sentir libres de poder actuar de esa manera. No deja de ser esa una manera de hacer gracia, de generar un estado de ánimo distinto para, digamos, aliviar esa carga emocional de tensión debida al estar en casa. Bien, esa es una de ellas, pero tengo otra, otra quizá que es un poquito más, da un poquito más de respeto, ¿no? También en Murcia, en un barrio de Murcia, una persona ha sido interceptada por la policía en la azotea de un edificio, un edificio bastante alto, sentado precisamente en la esquina, amenazando de tirarse al vacío porque no podía más. Bueno, claramente el suicidio o la intenta de suicidio no deja de ser una conducta evasiva. Tratar de, de alguna manera, desviar, ¿no? El camino de lo que es el foco del problema y, bueno, buscar una solución, en este caso que podría haber sido una solución final, afortunadamente esa persona ha sido reducida y salvada, por así decirlo, porque, bueno, efectivamente amenazaba con lanzarse al vacío. Sinceramente no sé si esa es una, era otra broma debido precisamente a esa carga emocional o era real, pero no deja de ser en cualquiera de las dos, de los dos supuestos, otro ejemplo de conducta evasiva. Y después tengo otro que es preocupante porque tiene que ver con las fuerzas del orden. No sé esto en qué ciudad ha sucedido, pero te lo quiero enseñar, lo tengo aquí en el móvil. Un policía ha sido interceptado esta vez, pero no por parte de la policía, sino por parte de los vecinos y grabado, grabado, bailando el chuchúa. Yo no sé si esto es una broma, pero si esto es real, qué respeto entonces le vamos a dar a la fuerza del orden. Curioso, lo que puede suponer incluso para un puesto de trabajo tan importante, el hecho de hacer frente a una situación con tanta carga emocional, con tanto estrés. La mente trata de evadirse, trata de encontrar alguna fórmula para no ver la realidad, no mirar de frente. Sin embargo, la mejor estrategia para afrontar una situación de esta precisamente es esa, atravesar el problema, mirarlo de frente, tomarlo con responsabilidad, con equilibrio. Desafortunadamente no tenemos tantos recursos y no tenemos una educación emocional que nos lleva a autoanalizarnos tanto ante situaciones de este tipo y lo que hacemos entonces es simplemente sentirnos incómodo y tratar de buscar otro camino en lugar de afrontar la situación. Esto ha sucedido en estos tres hechos, pero en los próximos días sucederán seguramente muchos más y seguramente tú verás o recibirás algún tipo de meme o algún tipo de información que te recordará precisamente este concepto. Incluso es posible que en algún momento puedas encontrarte también ante esa eventualidad de tratar de buscar una vía alternativa para no mirar la situación de frente. Quiero avisarte de ello para precisamente prevenir esa situación y tomártelo con tranquilidad. No es necesario buscar por otras vías la manera de evadirse de un problema porque la única manera de resolver un problema es afrontándolo. Por mucho que trates de verlo, trates de, más que de verlo, trates de no verlo o de mirar hacia otro lado, ese problema permanece. Simplemente cuestión de tiempo que al final, por así decirlo, la situación precipita y te encuentras entonces frente a ese sufrimiento. ¿Qué puedes hacer para hacer frente a ese sufrimiento? Lo veremos en otro vídeo, pero con este vídeo quería darte, sensibilizarte sobre la importancia de mirar las situaciones de frente con responsabilidad y con equilibrio, por supuesto. En otro vídeo, te repito, te hablaré de cómo conseguir ese equilibrio y esa responsabilidad. De momento es todo. Sí que me gustaría saber si has encontrado tú alguna conducta evasiva o te han enviado algún algún vídeo o has visto algún vecino funcionando de esa manera. Si incluso tú has actuado en alguna situación de esa manera, por supuesto, me encantaría conocerlo y me encantaría saber también cómo luego has resuelto esa situación. Y lo de siempre, si este vídeo te ha gustado, dale a like. Si crees que puede interesar a alguien, por supuesto, te invito a compartirlo. Y si no estás suscrito, puedes siempre darle a la campanita que tienes ahí abajo y entonces puedes recibir el aviso en el momento en el que salga el próximo vídeo, que va a ser dentro de muy breve. Bueno, con esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!